Ella tenía 20 y 10 horas de fina en su vida, sí Subió hasta el piso 21 y se marchó, sin decir adiós Me preguntó si cuando volaba por el aire recordó Que alguna vez le dije si te mato también lo voy a hacer yo Alguna vez oí que todo lo que termina, termina mal Y lo que no acaba poco a poco se pide más y más Porque sé que nadie entiende por qué decidirse no seguir Y es que tanta mierda en la cabeza no te deja ni pensar Si no toquen al sitio que estaba en lo correcto Por ella, por ella, por ella, esta canción Na, 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 na Por ti Siento que tu madre anda diciendo que tú lo hiciste por mí Y si supiera cuánto tú lo odiabas no podría ni vivir así ¿Cómo quieres que yo siga solo sabiendo que ya no estás? ¿Cómo quieres que ahora yo despierta en las mañanas si no está tu olor? ¿Cómo voy a ser para seguir? Siento que hasta el sitio que estaba en tu corazón por ella, por ella, por ella, esta canción por ti por ti voy a contar estas cinco Y quiero que tú me digas, que todo esto es mentira, que nada de esto sucedió Voy a contar hasta cinco, para que salgas de allí Quiero que toques la puerta, a mi cabezas Por ti Gracias por ver el video.